Hola gente, aquí Manuel en Malo en Elden Ring. Hoy os voy a enseñar a obtener la armadura de cuchillo negro. Podemos vestir molón aunque seamos un asesino. Para ello deberemos acceder a una de las últimas zonas del juego, en concreto al campo Sacronibio. Y desde la pequeña ciudadela destruida de Ordina, hacer este pequeño caminito que ahora mismo os estoy enseñando. Aquí debajo de este puente encontramos un cuchillo negro muerto. ¿Podría ser el que nos daba la vara para poder desbloquear la localización del árbol hieráutico y así podernos enfrentar a Melania? Sí, yo quiero creer que ese mismo es, ¿vale? Y agradecido con el de arriba o agradecido con el que sea que le diera muerte a este pedazo de pelmazo. Una vez muerto, lo dicho, ahí tienen la armadura con el set completo, el cual es bastante molón. Pero a nosotros lo que nos interesa de él más en concreto es el peto, la armadura de cuchillo negro. ¿Por qué? La armadura de cuchillo negro hará que nuestros pasos o a la hora de ir agachado, saltos y giros sean más indetectables, con lo cual esto nos facilitará la vida a la hora de apuñalar enemigos por la espalda. Con lo cual, si ustedes juegan como asesino o como bandido, esto os hará la vida mucho, mucho, mucho más fácil. ¡Jolén! Recuerden también que hay un amuleto que hace este mismo efecto. Amuleto. ¿Saben cómo se llama ese amuleto? ¿Os gustaría llevarlo? ¿Sí o no? Aquí me estáis viendo ahora mismo jugando con un estilo que a mí me gusta, bueno, más bien poquito. Ya saben ustedes que yo soy más de ir liándola, metiendo palos y gastando energía y maná por un tubo y seguir en adelante. Pero bueno, por enseñar bien bien el set y cómo jugar más o menos de manera coherente con él, pues nada. Me paro un poquito y aquí os tengo estas imágenes grabadas. ¿Me gusta jugar a mí así? No, pero yo respeto a quien le guste jugar así. Para redondear más el tema y completar más el set, estáis viendo que estoy usando el cuchillo negro. Que no solamente vale para apuñalar o para provocar hemorragias con sus ataques, sino que el ataque este sagrado, la verdad es que salva bastante bastante el culo, ¿eh? Y puede darle muchos problemas a los enemigos. Así que ¿qué? ¿Le daréis una oportunidad a esta armadura? ¿Sí o no? También decir de esta armadura que se considera una armadura media a ligera y que tiene grandes resistencias sobre todo a el daño sagrado. Os comento también, Valen, de paso que sí. Os puede recordar muchísimo a las vestimentas que usan los protagonistas de las sagas Assassin's Creed. Y os recuerdo de paso que no es lo mismo un cuchillo negro que un cortador de dedos, que un caballero imputrecible, que el más sencillo de los zombies o la criatura más deforme que te puedas encontrar por aquí. ¿Ve? Cada uno tiene su lore, el cual pueda ser más o menos sencillo o te pueda gustar más o menos. ¿Qué? ¿Le daréis a uno una oportunidad a esta manera de jugar? ¿Sí o no? Yo por lo ya comentado, no. Recuerden que siempre en mis guías y sobre todo en las guías de armaduras y demás, procuro traer los sets lo más completamente posibles, ¿vale? Y en las guías de cómo crear un personaje, pues que estos sean literalmente chetos o estén chetadísimos con lo menos posible. Aquí, vale, la apuñalada no le ha valido y me he llevado, vamos, un corte a la cadera. ¿Qué? ¿Para qué? Digo, bueno, el resto de compañeros están sordos y sobre todo este que está aquí, no sé yo, las orejas, ¿dónde las tendrá? Las tendrá pintadas, sí, las tiene por dentro del casco, pero vamos, le vale para más bien poco. Ay, hijo, pabila, que prácticamente me lío a matar ahí y no te pisplas de nada, ¿vale? Más o menos me lío a matar y no te pisplas de nada. Aquí hay otro que tampoco se pispla de mucho, ¿vale? Digo, bueno, pues venga, nada, gracias, pum. Voy agachadito, recuerdo que ahora mis pasos ir agachados, mis saltos y mis giros, bueno, hacen muchos menos ruidos, me cargo a este también y el Menda, este sigue aquí dormido, como si no pasara nada. Tío, espabila, que te van a matar, nunca mejor dicho, espabila. Todavía me la juegas, pero no, no me la juegas. ¿Qué habrá por aquí? ¿Algo a lo base de 6 Creed? No, un hechizo, ¿vale? Sagrado que no... que no pega mucho con este set. A ver, esto para ir combatiendo a diferentes enemigos normalitos o más pesados, bueno, por dentro de lo que se cabe, está bien. No hay que mentir, ¿vale? Sobre todo contra enemigos como aquí los soldados no muertos, los diferentes huecos y demás. Pero ir de esta quizá contra un boss o miniboss no es muy, muy recomendable, ¿vale? Lo primero, porque pillarle la espalda, sobre todo, a un jefe es muy difícil y aunque se la pilles, la inmensa mayoría de ellos son gigantes y no les va a colar el tema de la puñalada por la espalda. ¿Algún mini jefe pudiera ser? Sí, pudiera ser, pero tampoco cuentes mucho con ello. Así que estarías todo el rato lanzando así el hechizo, la habilidad especial del cuchillo negro, como estamos viendo aquí, ¿vale? Y eso hace que, bueno, este set o esta clase así pierda la gracia. Pero si queréis darle una oportunidad, por mí no os cortéis. Estáis viendo cuando os hartéis, lanzáis la habilidad especial a rabiar. Vale, este ha visto que me he cargado a dos de sus compañeros y le pasa lo mismo que en la saga Assassin's Creed o los diferentes NPCs de Watch Dogs y demás, ¿vale? Digo, ah, menos mal. Acaban de matar prácticamente dos compañeros al lado mía. Casi me sobresalto, ¿vale? ¿Qué pasan? No pasan ni 20 segundos, me da la espalda y truco, truco. ¡Puñalada! Es que te la estás buscando, campeón. ¿Por qué sois así? ¿Por qué sois así? Así que nada. Bueno, yo por lo pronto me voy a ir despidiendo. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recordad, dadle a like, comentad y suscribíos. Esta armadura la he traído sobre todo, ¿vale? Por la bonificación que tiene el peto, que tiene la armadura del cuchillo negro. Si no, se hubiese quedado fuera. Menos mal que de paso también hay que decir que es bastante molona estéticamente.